la película que les traigo hoy es rarita es de las que van a ver dos o tres gatos minoritaria el contador de cartas y que me sirve para enlazar con una polémica que he tenido estos días en facebook acerca de las terminologías que utilizamos para definir conceptos películas y etcétera etcétera por ejemplo el hecho de es una americanada entonces claro yo en esa polémica pedí como en tantas otras ocasiones cuando decimos de alguien es un fascista o es un tal explícame el concepto y es ahí cuando la gente se queda atascada porque qué es una americanada casa blanca lo que el viento se llevó porque si son americanadas o si hay americanadas esas o una noche en la ópera o con faldas de a lo loco o etl extraterrestre qué es ese concepto en un cine además tan diverso no solamente en el aspecto comercial sino en el cine independiente y luego lo más meritorio que dentro del cine comercial se hagan películas tan de francotirador como ésta que les cuento hoy es de por el rey del un tipo extrañísimo no pudo ver una película hasta los 18 años porque es de familia calvinista pero que luego se desquitó a base de bien yo tuve la oportunidad de conocerle en un festival de cine de san sebastián y la verdad es que pegaba el aspecto con esos personajes atormentados con los que nos suele obsequiar y son unos cuantos a lo largo de su carrera antes de ser director fue guionista ha sido guionista de ya ven ustedes tonterías como taxi driver o como la última tentación de cristo o toro salvaje de martín escorsese con el que ha colaborado muchísimo y como cineasta y nos ha dejado títulos tan espléndidos como american gigolo aflicción el beso de la pantera etcétera parece ser que después de un atasco en su carrera ahora está viviendo una segunda juventud y vuelve con ese cine suyo tan casi en la europea por eso decía lo del concepto de de americanada no casi presión ya no como aquel famoso director justamente famoso entre círculos minoritarios director francés llamado robin presón sus películas son también así como muy austeras muy ascéticas con personajes que llevan por dentro verdadero dolor atormentados como me refería antes para hablar de él y la verdad es que lo borda y esta película nos trae al mejor es raider es verdad que no es apta para todos los paladares ya aviso y con esto no quiero decir que a quienes les gusten sean superiores o dejen de ser menos superiores no sencillamente que hay un tipo de cine que muchos entienden hasta como lento no es un concepto que yo nunca utilizo utilizo el me gusta no me gusta me aburre o no me aburre porque cada película tiene su tiempo entonces para los amantes de ese cine yo creo que este es un título muy recomendable con el gustazo de ver a oscar isaac o willem dafoe otro de sus actores fetiches bordando los los dos hacen dos papelones y la película el que sea amante de este cine tan concreto creo que la va a degustar pero que a base de bien